TENÉS SOLAMENTE DOS OPCIONES Imagínate que estás en un pasillo muy angosto con dos puertas La primera puerta es la opción que elegiste hasta ahora Pero esa puerta tiene la peor muerte que te puedas imaginar La segunda puerta, hablás Decís todo lo que sabes y te morís rápido casi sin enterarte Podés cambiar de opción ¿Qué puerta vas a elegir?